Buenas tardes. José Antonio Knight, muy buenas a veces y también, la verdad bastante de buenas porque tenemos mucha información, acabamos de arrancar el programa y el clima está ideal, así que quédense con nosotros esta media hora. Oscar, buenas tardes. ¿Cómo estás Carla Contreras? Amigos de Noticiero Deportes, Canal 4, mucha información deportiva. La Jai Baróa tendrá actividad allá en el Estadio Jalisco. ¿Qué les parece? Man, cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, que correrá en 2021 con Aston Martin. Ese es... En Checo Pérez. Sergio, el Checo Pérez que deja su escudería, bueno, la dejará para finales de año y viene Sebastián Betel, que busca esta nueva escudería, convertirse en uno de los equipos importantes en la Fórmula 1. Y como mencionaba Oscar, el hijo del dueño, que también es piloto, bueno, ocuparía el segundo lugar o el piloto número dos dentro de la escudería, Sebastián Betel sería el número uno y automáticamente Sergio Checo Pérez nos quedará fuera de ahí. Hay que ver qué pasa en los próximos meses también, porque dice, por lo pronto no tengo un plan B, o sea, no tengo un equipo al que vaya a ir, pero faltan todavía bastantes meses y yo creo que Checo Pérez pues ha demostrado ser un piloto competitivo, a pesar de que a veces no tiene el mejor monoplaza, este piloto ha demostrado estar siempre de manera constante sumando puntos, estar en el top 10 que es donde se suman puntos de la Fórmula 1 y yo creo que ahí puede haber una oportunidad para Sergio Checo Pérez, además que tiene un buen patrocinio que sabemos a nivel nacional y a nivel internacional, este patrocino que tiene Checo Pérez y que podría ayudarle a conseguir un asiento para la próxima temporada del gran circo del automovilismo a nivel mundial. Ojalá y suceda, ¿no? Que continúe un piloto mexicano dentro de este gran circo de la Fórmula 1, sobre todo porque en los años más recientes, sabemos que en este no pasará, pero en los años más recientes México se ha consolidado como el mejor organizador de los grandes premios de Fórmula 1. La verdad es que se ha convertido en una gran fiesta y pues bueno, creo que vienen, esperemos, vengan buenas cosas para Checo Pérez que pues ha dejado muchas veces el nombre de México muy en alto y aparte es cuando te das cuenta cuando a alguien le apasiona un deporte y definitivo hace que la adrenalina suba en cada uno de nosotros cuando él está ahí en esas pistas y disfrutando pues seguramente su pasión, que es la Fórmula. Muy bien. Oye, ya vamos en la recta final de Guerrero 2020, Carla. Qué cosas, la verdad es que ha estado intenso y les hemos platicado desde el inicio de semana un poquito de qué es lo que ha ido sucediendo. Esta cuestión de la pandemia nos ha dejado grandes cosas y creo que para muchos de nosotros ha sido poder disfrutar de este programa de Guerreros 2020 rumbo a la recta final, donde todo es posible que suceda. ¿Quieren saber qué es lo que ha pasado? ¿Qué les parece si vemos esto de Guerreros 2020? Oigan, qué cosas, ya lo vieron, emocionante, divertido, cada día las pruebas son más intensas, obviamente la pasión por llevar a tu equipo al número uno pues hace que de repente veamos sudor, lágrimas y un poquito más. Nosotros sufrimos con ellos, de verdad a veces nos gustaría estar ahí, yo lo sé, a veces es como esta impotencia de quisiera estar ahí y ver qué puedo hacer. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de este programa, recuerde de lunes a jueves por Canal 5, Guerreros 2020, que cada día está mejor que nunca. Y lo que está mejor que nunca es que usted se comunique con nosotros porque por eso tenemos nuestro número de WhatsApp y es alguna felicitación, algún saludo, algo referente al tema, si también es fan de Guerreros 2020, bueno, lo que usted guste, enviarnos al 833-241-1793, daremos lectura a todos sus mensajes, esto será después de una breve pausa porque ha llegado el momento de hacer la primera. Ya estamos de regreso, por supuesto, en nuestro noticiero, ya casi se acerca el fin de semana y hay que ir planeando qué es lo que vamos a comer acompañado, por supuesto, de los deportes y yo les tengo la mejor opción porque ustedes quieren saber qué es Furi by Cobra, pues bueno, Furi by Cobra. Excelente opción y de ahí vámonos a hablar ahora de cómo se han modificado diversas actividades deportivas a través de cómo esta nueva realidad nos ha hecho que, digamos, obtengamos nuevas competencias y esperemos que en un futuro muy lejano volvamos a algo similar. Pero lo que sí hay que resaltar es cómo siempre se puede buscar nuevas formas y eso yo creo que con lo que nos quedamos, que ahorita dice el profesor, que jamás se hubiera imaginado poder llegar de esta manera, compartir un poquito de la historia, utilizar la tecnología a favor y yo creo que también si vemos lo positivo, hay muchos papás que de repente quizás se les complicaba un poco la cuestión de los horarios o el traslado, los mismos jóvenes a veces, ahorita recordábamos la cuestión de la escuela y me acuerdo cuando después de la preparatoria me quedaba mis clases panescolares o extras y a veces decías, bueno, ya desde el 10, moverme a mi casa, ya no me muevo, ahí me quedo y es, pasábamos mucho tiempo en la escuela, hoy hay que ver las ventajas de todo esto, están en casa, si llueve, truena, relampague, pues bueno, lo único malo es que se podría ir la luz y no te puedas conectar, pero fuera de ahí, si no, estás dentro de tu casa, mucho más fresco y demás, entonces, utilizando para bien la tecnología, pero sobre todo, siempre forjando el crecimiento de niños y jóvenes. Los nuevos retos de los actuales, hay que verlo, positivo. En todos los ámbitos, en la educación y en ese caso, en el deporte, vámonos. Bueno, ahí está la información, claro que sí, les mandamos un saludo muy especial y a ustedes les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 833-241-1793, en un momento más leeremos todos sus mensajes, pausa y volvemos con más. Regresemos ya a nuestro noticiero de deportes, canal 4.1, y tú y yo ya tenemos un plan para este domingo, sí. Excelente. Y lo que yo veo mejor todavía es que ustedes ya se comunicaron con nosotros a través de nuestras redes sociales, más bien dicho, a través de nuestro WhatsApp. Y ya tenemos algunos mensajitos por aquí que voy a leer, muchísimas gracias por compartirnos sus mensajes, sus fotografías, sus saludos, un poquito por aquí. Vamos a pasar el mensajito que hoy se ha puesto caprichoso y no quiere salir a pantalla, vamos a ver. Si no, los voy a empezar a leer así como quieran. Nos dicen por aquí, buenas tardes, saludos, Carla. La playera del Tampico Madero, voy a ver si ahorita lo puedo pasar. Del Tampico Madero campeón, fue un regalo de mi amigo Panchillo Fernández al término del partido, tiene un gran valor. Este mensaje nos lo manda Félix Ramos Solís. Y bueno, a ver si ahorita puedo pasar el mensajito. El 93-94. El 93-94 es una playera, así es. También nos mandan un saludo que dice, quiero mandar un saludo para mi hermano Carlos Torres, de parte de su hermana, Karen Torres. Carlos y Karen, un saludote. Te mando a tu hermana un saludo muy especial. Nos dice también por aquí un saludo para el señor Nicolás Pérez Ahumada, que está cumpliendo 69 años en compañía de toda su familia, nietos, sobrinos y su esposa que nunca se pierde en su programa. Muchísimas felicidades, enhorabuena, a festejar y que lo consientan mucho por el señor Nicolás Pérez Ahumada, que hoy está de Manteles Lagos. Bueno, vámonos rápidamente a la jaiva brava de antaño. Hemos tomado también nosotros, tomamos nuestra nueva realidad y hemos recordado... Esma. Y vámonos con más información, Oscar. Así es, porque, bueno, hay que mencionar que el Canelo Álvarez está ahora en una demanda contra Golden Boy Promotions y también contra la empresa televisora que está transmitiendo sus penas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de la jaiva brava porque la jaiva brava... Porque ya pudimos jalar por aquí el mensajito para poner la playera en pantalla, ya lo tenemos por ahí. Si lo podemos ver, que nos decían que esta playera regaló de El Panchillo Fernández, ahí la vemos en pantalla, al término de un partido que tiene un gran valor, gracias a Félix Solís Ramos, que nos comparte esta bonita fotografía de esta playera. 16 de abril de 1994, 3 a 1, de las veces que he ido al estadio, nunca lo vi tan lleno. Tenemos también otro saludo, dice saludos para el maestro Juan Jesús Gutiérrez, de Kia, Kai, Lima, Lama. Un saludo para él. También nos dicen por aquí, soy fan de Guerreros 2020. Saludos para mis hermanos. Un saludote para todos ahí los que están conectados con nosotros. Muy bien. Y nuevamente, felicitaciones por el señor Nicolás Pérez Ahumada, que está cumpliendo años con sus sobrinos, nietos y su esposa, por supuesto. Y a Carlos Torres de Karen Torres. Felicidades a todos y gracias por sus mensajitos y saludos. Muy bien, nos vamos, Carmen. Se nos ha terminado el tiempo, como siempre agradecemos su preferencia, que tengan extraordinario fin de semana y nos vemos hasta la próxima.